Saludos y bienvenidos y bienvenidas todos, un día más a otro ratillo con Macapeta. Supongo que, bueno, la mayoría de vosotros, en realidad la mayoría de las personas, quizá alguna vez se queda pensando en qué puede haber, de dónde pueden venir todas las historias de los duendes, las hadas y demás seres, digamos, fantásticos, por decirlo de alguna manera. ¿Quién no se ha preguntado alguna vez si en algún sitio existe esa pequeña ventanita a ese pequeño gran mundo de Peter Pan? Por llamarlo de alguna manera, ya sabéis. Recuerdo uno de esos mundos, esos pequeños mundos que hay, quizá alrededor nuestro y que quizá no vemos, de estos que nos pintan de diferentes formas, digamos, en las series de animación y fantásticas, desde diminutos seres que se esconden por las paredes de nuestras casas, ya digo, tanto con forma parecida a la nuestra como, por ejemplo, en forma de ratón, ya sabéis. Seres que, bueno, en realidad los humanos consideran inferiores, al igual que sus mundos, pero que en realidad, como aquel mundo de Horton y su florecilla, son tan importantes como este. Y ya sabéis, lo que es abajo es arriba. Todo influye en el devenir de todas las cosas, desde los pequeños mundos de los átomos, por ejemplo, hasta lo que vemos como galaxias, como estrellas o como soles. Ya digo, que aquel par de personajes que os cuento, del par de ratoncillos, se llamaban Pixie y Dixie. Esos Pixies, por decirlo de alguna manera, son en realidad unos pequeños seres de unas viejas leyendas, digamos, del imperio británico, por decirlo de alguna manera, de Gran Bretaña. Algunas viejas historias que las relacionan con el mundo celta y demás. Estos Pixies eran esas hadas que quizás luego se han dibujado, por decirlo de alguna manera, como Campanilla y Peter Pan y demás. Esas pequeñas hadas esbeltas que vuelan libremente, sin prejuicios y sin... Bueno, en realidad eso, libremente lo dice todo. Con la dignidad que da eso, la libertad a un ser divino, creado por el mismo Dios. No lo olvidemos, ya sabéis. Dios quizás está desdibujado por cuentos también, por otro tipo de cuentos e historias, otro tipo de libros. Pero en realidad, aunque la mayoría de las personas hoy en día, digamos que duda un poco de la mayoría de las doctrinas religiosas del mundo, en realidad todo tiene que haber un origen sobre eso y en realidad tiene que haber algo a lo que llamar Dios. Quizás a todo lo que existe, esa gran unidad del todo que componemos todos y de lo que todos estamos compuestos a la vez. Ya digo que, por ejemplo, ese mundo de las hadas, ese mundo fantástico, está dibujado con diferentes formas y de diferentes historias y demás. En el mundo de la antigüedad y en el mundo de hoy en día, cómo no. Por ejemplo, sabéis que os hablo algunas veces de Paracelso, aquel alquimista que decía eso, que no hay sinveneno, que todo en su justa medida es una medicina y también en su justa medida es un veneno. Ya digo que Paracelso llamaba a las hadas sílfides. Sílfides. Quizás para hacer eso en sus apuntes iba un poquito más para allá, porque en realidad lo llamaba a estas sílfides, en realidad los seres elementales del aire, los seres elementales que quizás todos los mundos de la antigüedad reconocían en cada sitio. Por ejemplo, reconocían el espíritu de un bosque, el espíritu de una montaña, porque quizás esos seres elementales que componían cada sitio, al igual que cada cuerpo, quizás todos estamos compuestos de lo mismo, pero en realidad al mismo tiempo que estamos compuestos de lo mismo, al mismo tiempo que todos somos iguales, todos somos diferentes a la vez. Pues al igual que pasa, por ejemplo, como las personas que cada uno somos de una manera, cada animal es de una forma, todos compuestos por las mismas sustancias, por el mismo átomo, todos compuestos por algo, pero en una composición diferente que conforma en un ser diferente. Quizás esos seres elementales son los que nombraba Paracelso, esos seres elementales que se pueden reconocer tanto en un bosque como en una montaña, como en un río, como en un león, como en un pajarillo o como en un hombre. Por ejemplo, para ver diferentes apuntes de todo esto, daros cuenta que la mayoría de las culturas, por ejemplo, por decirlo de alguna manera, de la antigua China, de la antigua India, o sea, el budismo, el hinduismo, todas estas culturas relacionadas con este tipo de concepciones de eso, de la vida y de la realidad, ya digo que también quizás desdibujadas por el tiempo y en realidad hoy en día, pocos sean los que conozcan la verdad, los verdaderos secretos de eso, de esas doctrinas, o esas enseñanzas de antiguos maestros. Ya digo que en la mayoría de, digamos, de las religiones estas, digamos con carácter budista, carácter gnóstico y demás, hay, digamos, una sustancia, digamos, mágica, por decirlo de alguna manera, porque, por ejemplo, en la cultura que hay por aquí, por ejemplo, aquí, en las religiones que hay por aquí, digamos, en Occidente, o en muchas otras religiones, en la mayoría de las grandes religiones, obvian, de alguna manera, nombrar directamente a las cosas más o menos así. O sea, daros cuenta que nosotros conocemos los cuatro elementos, el aire, el agua, la tierra y el fuego. Pero ya digo, en estas culturas, además, hay un quinto elemento. Ese quinto elemento es el éter. El éter que sabemos que hoy en día es un elemento que quizás es el que, eso, el que compone todo, ese, quizás, esos elementales del aire, por decirlo de alguna manera, ya sabéis. Quizás el no ver este mundo que, ya sabéis, los antiguos, como siempre os digo, nos dibujaban con cuentos, pero luego, en cada cuento hay un mensaje oculto, un mensaje oculto que quizás simplemente hay que querer ver. Quizás hay que dejar de ver, como siempre os digo, pajaritos, fritos, historias, gustos, saborcitos de colores, historias de esas. Porque nos están educando en no ver más allá de nuestra nariz, simplemente ver eso, no ver lo que tenemos delante de la nariz y mirar a donde nos dicen que miremos, a esa luz que brilla, a la que nos quieren hacer brillar, a esa luz que nos quieren decir que es eso, la luz, el camino. Pues quizás, en realidad, lo que hacen es enseñarnos a buscar y a mirar, eso, las cosas grandes y relucientes. Y quizás hay que empezar a mirar las cosas pequeñitas, quizás esas cosas pequeñitas que tenemos dentro del corazón, por decirlo de alguna manera, ya sabéis. Esas cosas que nos componen, eso que hay dentro de nosotros, eso que hay adentro y lo que es adentro es afuera, eso que hay abajo y lo que es abajo es arriba. Bueno, muchachos, ya hemos echado un ratillo, ya hemos dado otros pocos apuntillos, y, bueno, como siempre os digo, ya sabéis, somos uno, soy otro tú. Gracias.